Y más información nacional en el organismo legislativo, la denominada bancada plataforma ha aumentado la cifra de diputados con la adhesión de legisladores de los partidos Mi País y Bien. Nos unimos con el diputado Juan Carlos Rivera de Victoria y con el diputado Fidel Reyes Lí del partido Bien. Hemos creado un mini bloque de partidos, no es que hiciéramos llamarle pequeños, sino que nos hemos conformado y creo que vamos a tener más diputados en el futuro. Lo que nosotros creemos es que nos estamos uniendo en este esfuerzo dentro del Parlamento para que existan consensos.